Vamos a ver este primer pedacito de la entrevista de la noche, la vemos. Mañana te van a poner un interlocutor que va a decir, cuando él dice genuinamente... No, mañana me van a poner... No, no aclara un carajo. No, yo sí, yo sí. No, mañana van a analizar cómo levantaba la ceja, que hagan lo que quieran. Saben que me... Bueno, sabía de alguna manera que iba a existir este análisis. Hugo, ¿qué encontrás en esa parte de la nota? En realidad es lógico, porque Jay Mamón estuvo seguramente siguiendo el impacto de los análisis de la gestualidad. Y bueno, se ha molestado, de hecho, él en uno de los... Cuando comienza con Real también dice lo mismo, y cambia alguna gestualidad. Y esto responde a la pregunta. Y si le avisamos si una persona aprende, ¿puede mentir? No, no puede mentir. Pero de hecho, si lo pasan de nuevo al video, van a ver que él dice... Mañana van a analizar, ¿y qué hace? Mira un poco hacia arriba. ¿Alcanzan a verlo? Vean, pasenlo sin saludo. A ver, lo vemos de vuelta. A ver, a ver. Y van a ver que es totalmente llamativo que él haga ese movimiento ocular. ¿Y qué significa levantar las cejas? Miren, la oculésica es una disciplina que nos enseña qué queremos decir cuando estamos hablando con los ojos. Y Jay Mamón hace un gesto, mira hacia arriba. No mira ni para recordar, ni mira para inventar, que podría ser que algunos recuerden para acá o recuerden para allá. Jay Mamón tiene enojo, tiene ira. Y entonces mira hacia arriba para decir, bueno, ahora me van a decir que yo dije tal y cual cosa. Es un leve movimiento de mirar hacia arriba. A ver, Hugo, lo vemos. De molestia. Veanlo. Lo vemos, dale, dale. Un interlocutor que va a decir, cuando él dice genuinamente... No, mañana me van a aclarar. No, no aclaro un carajo. No, yo sí, yo sí. No, mañana van a analizar cómo levantaba la ceja. Que hagan lo que quieran. Ahí está, lo vimos. Van a analizar, dice él. Ese gesto de molestia refleja que realmente los análisis le han molestado y no está mal que le molesten. Porque no hablan ni que sea ni mala ni buena persona. Pero tengan en cuenta que si una persona, las madres nuestras, nuestras abuelas ya lo sabían. Cuando te decían, no me revolees los ojos. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, revolear los ojos se los podemos hacer de una manera exagerada o sutilmente mirar hacia arriba para decir cómo me molesta. Dice Jay Mamón los análisis que hizo el escano toda la semana. Sí, vamos a ver otra parte que sucedía anoche en la entrevista con Baby Checopar. Lo vemos. A mí me parece tremendo que se corra el eje 24-7 en la televisión argentina y no en desmedro de los medios de comunicación. Pero a mí me están instigando casi a que me tire por el balcón. El otro día una periodista lo dijo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se tire por el balcón? Bueno, muy bien. Lo más importante pasa al comienzo cuando él dice que se corra el eje y pestañea rápidamente. Fíjense que él cambia el pestañeo, viene pestañeando de una manera y acelera el pestañeo cuando dice que se corra el eje. Él está pidiendo, diciendo que se está corriendo el eje. ¿Saben cuándo pestañeamos rápido así? No. Cuando nuestro cerebro necesita mayores recursos cognitivos para crear, para inventar un relato. En este caso, no queremos decir que Jay Mamón sea mentiroso, sino que él está en este momento inventando esa cuestión de correr el eje para no hablar específicamente del tema que todos sabemos que debería estar hablando. Bueno. Lescano, una pregunta, digo, tanto para que Jay escuche como también el público. ¿Qué nivel de proximidad tiene con la realidad de lo que comunica en este caso este declarante? Te digo, ¿su análisis es semejante, por ejemplo, al test de La Casa, El Árbol, El Hombre, o el test de Rochard, o tiene una proximidad distinta? Bueno, en realidad, recuerden que hace muy poco tiempo me ha tocado ser el perito del caso María Marta García Belsunce, donde durante tres horas presenté el peritaje. Yo mismo le pregunté a Pachelo si él mató o no mató a María Marta y la justicia se sirvió de ese peritaje para, entre otras evidencias, exonerar a Pachelo. La traducción, porque en este caso es una traducción del lenguaje corporal al español, tiene la misma proximidad o la misma certeza que traducir del ruso al español. Si convocás a tres traductores, algunas personas van a usar sinónimos o palabras, no va a ser la misma traducción, pero el sentido debe ser el mismo si es una traducción profesional. Hugo, tenemos una parte más de lo que pasaba anoche para que lo analices. A ver, a ver. ¿Cómo remontás después de esto que te está sucediendo tu carrera? Esto es virtual. Todo esto es virtual. Hoy me doy cuenta de que es así. Todo esto es virtual. ¿Esto es virtual? Todo. ¿El abuso fue virtual? No, no, no. Me refiero a los medios de comunicación. El abuso es mentira. Bueno, y acá, Hugo, ¿qué encontraste? Dos cosas fundamentales. Te las resumo en 30 segundos porque sé que hay poco tiempo. Primero, atención cuando una persona te habla con el cuello inclinado hacia la izquierda, como hizo él ahora, extremadamente pronunciado. Eso se llama M56. Es un código de comportamiento donde intentamos seducir a la persona, lo hacemos inconscientemente, pero fíjense cómo él torció la cabeza mucho más que en todo el reportaje. Y otra de las cosas tremendas que se ven en este video es que él hace una pausa. Una pausa cuando Bobby le pregunta, ¿el abuso fue virtual? Él hace una pausa que es justamente la cronemia de la palabra, se llama, cuando estamos dudando sobre la respuesta. Él dijo, no, no, el abuso, no, eso fue mentira. Si esto fuera un examen de credibilidad, diríamos que Shane Mamón se va a marzo.